El tren se acerca a la terminal B El tren ha llegado a la terminal B El tren ha llegado a la terminal B El tren ha llegado a la terminal C El tren está llegando a la terminal C El tren está llegando a la terminal C El tren ha llegado a la terminal C El tren ha llegado a la terminal C El tren está llegando 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 a la terminal C ¿Qué es el aeronave? Ahí está el aeronave. La aeronave es el aeronave. D6. Esto es un gran aeronave. Pensaba que iba a ser como... No, no. Estoy muy contento. Es un gran aeronave. Es un gran aeronave. Sí. Por favor, espera. El aeronave está aproximando los terminales D, E, y el Instituto Internacional de Rivals. Por favor, solídese bien. El aeronave se centra a las terminales D, E, y edificios de llegadas internacionales. El aeronave se centra a las terminales D, E, y edificios de llegadas internacionales. El aeronave se centra a las alas. Tecnicios de llegadas a las terminales D, E,